Hola María Clara, ¿qué tal? Hola, bien, ¿y vos? Y voy a empezar para un pequeño retrato y después te hago las preguntas, ¿vale? Perfecto. Ok, entonces, bueno, María Clara Escobar, ¿tú naciste en 1984 en Brasil? 88. 88, ok. Ok, has estudiado a la Escuela de Cine de Darcy Ribeiro y en 2004 has dirigido tu primer corto domingo que fue seleccionado en el Festival de San Sebastián. Sí. Después has dirigido un documental sobre tu padre que se llama Los días con él, fue en 2013. Destelo es tu primer largometraje de ficción y has tenido tu primer mundial con la película al Festival de Rotterdam, el 2020. Y después la película ha viajado mucho en muchos festivales. Ahora estás también dirigiendo un nuevo documental, tú me dijiste. Has también colaborado con Julia Murat como co-scenarista y asistente de dirección de las historias, que es el título en francés. Y has colaborado con Marcelo Gómez con el casting de Joaquín, que fue seleccionado en Berlín. Y de Pandula también, con Julia Murat otra vez. Fuera de todas las actividades conectadas con el cine, también tú eres poeta y has publicado tu primer libro de poesía hace poco. Entonces somos muy felices en Toulouse de presentar tu primer ópera prima de ficción. Y va a ser su primer francés ahora. Muchas gracias, María Clara, por estar con nosotros. ¿Te gustaría añadir algo que olvide en este retrato factual? No, creo que no. No más, o sea, decir que Domingo estuvo en el ciclo de escuelas en San Sebastián, solo pero no parezca que estoy mintiendo. Y nada, que estoy también ahora preparando un proyecto de ficción, el próximo. Creo que eso está bien. Bueno, y voy a hacer, voy a tratar de compartir dos cosas que me parecen importantes para esta película. Es el póster y el sinopsis de tu película. Entonces voy a tratar de ir y compartir la pantalla. A ver, porque tu manera de trabajar, tu manera de hacer cine, tiene una fuerte conexión con la poesía. Así que me gustaría que... Entonces, primero hay este hermoso póster que no vemos todo porque hay como el cuerpo después, pero me parece muy hermoso. Me gustaría que lo comentas también después. Y podemos ver también tu... El sinopsis en inglés que compartes en tu presquit, que sería... Voy a tratar de traducir en español. Por ejemplo, nuestra casa es en fuego, todas las casas. Un viaje se convierte en varios viajes y este no tiene regreso. Muchas mujeres hablan, cuentan sus historias, la pérdida, la muerte y la lucha de ser con los otros. Entonces, ¿nos podrías como contar, comentar el póster y este sinopsis? ¿Qué conexiones tiene con tu película? Claro. Bueno, esta imagen es una imagen de un artista brasileño que se llama Clara Moreira, que de hecho ya ha trabajado en otros pósters de películas como de Bacurá o de Clover Menús, o sea, es alguien que hace pósters. Pero de hecho vi el imagen... Ya tenía la película hecha y vi la imagen y me pareció como muy fuerte. Y de hecho estoy viendo eso. Como es muy fuerte que estemos como haciendo cada persona algo, pero de alguna forma puede estar conectada con lo que estás pensando con otras personas, o sea, mujeres en este caso. Entonces como que vi la imagen y le pedí como por favor tenemos que hacer un póster con esa imagen porque, bueno, creo que cuando uno ve la película ve que tiene todo que ver, ¿no? Es otra imagen, no es una imagen que está en la película, pero es una imagen sentimental quizás posible que uno quizás salga de la película después de verla o que entienda de qué se trata la película. Y sobre la sinopsis, es una buena provocación que la enseñe, porque creo que para mí es como no existe separación entre la estética y el discurso. No existe, de hecho, es algo que creo que seguimos discutiendo en el cine y no hace ningún sentido. Entonces no sabería contar, creo que contar la historia, o sea, la narrativa solamente de lo que pasa en desterro es disminuirlo, es como no hablar de la película, porque no es sobre el recorrido de los personajes, sino el recorrido de sus emociones y cómo filmamos eso y cómo ensayamos eso en forma de película. Entonces creo que de alguna forma sí es medio poético y no cuenta mucho de lo que pasa. Pero quizás junto con el póster pase una sensación de lo que puedes ver, ¿no? Porque a veces la sinopsis también es sobre si decides que vas o no a ver la película. Y no creo que el recorrido solo diría qué película uno puede ir a ver, ¿no? Entonces por eso creo que están así. Y bueno, esa imagen de Clara y de hecho después de este póster todo que escribo y hago y veo las imágenes de Clara y pienso, no, tenemos que hacer algo más juntas. Y la capa se dice, la capa de mi libro también es una imagen de Clara, también igual. Decide, dice, no, esto es una imagen en lo que estoy pensando. O sea, es un encuentro de alguna forma importante para mí. ¿Para ti el cine, como el medio cinematográfico, es otra manera de hacer poesía? Hacer, escribir, imaginar, es como otro medio de poesía. Creo que sí, creo que el discurso poético diría más. O sea, que podemos, es que no creo, ¿sabes? Como que no hace sentido para mí. O sea, cuando es que la palabra poesía puede ser tricky, ¿no? O sea, dices poesía y parece que estás desconectado de todo. Pero creo que sí, o sea, solamente para hacer lo que ya hace la tele, de enseñar imágenes sin pensar sobre qué significa, qué estás tensionando, qué estás creando como sentimiento, de emociones, no hace mucho sentido para mí. Pero eso no significa que no estamos haciendo política también, discutiendo, o sea, a través de lo que estamos poniendo en riesgo con las elecciones poéticas, que eso no sea también discusión de mundo, ¿no? Entonces, como creo que me da miedo decir, ah, sí, es hacer poesía, pero sí, o sea, poesía, no sé, poesía política, poesía. Pero sí, creo que hay formas, que los lenguajes y las gramáticas son adaptables a lo que, son herramientas, ¿no? Para que hagas tu comunicación, tu trabajo, tu cambio, tu encuentro. Entonces, sí, creo que es que de alguna forma está relacionado, ¿no? Pero de forma distinta. Y entonces, tú hablas de política. Hemos tenido como un acercamiento al discurso poético, ahora con el sinopsis, con la imagen, y si los espectadores han visto la película, ven muy bien de qué se trata, ¿no podrías hablar del discurso político, entonces, que hay también en Destero? Claro. No, para mí, o sea, creo que todo mi trabajo y el trabajo que va a seguir, estoy siempre pensando un poco qué significan esas estructuras familiares de origen católica, heterosexuales, cisgéneras, blancas, qué significan políticamente, o sea, qué estamos manteniendo, qué tipo de mundo estamos defendiendo, muchas veces automáticamente, ¿no? Y es considerado, o sea, en Brasil, por ejemplo, se habla mucho de la llegada de la religión protestante, como algo muy complicado, porque mezclado con la política y todo, pero no se habla de la cultura católica, mucho, o sea, cómo está ahí formada en nuestro discurso, cómo la gente va a votar en un impeachment de Dilma y dice, por mi familia, por mi familia, es como que eso está, eso me interesa, y creo que tenemos una tradición de cine, medio, bueno, creo no, es la verdad, y es como la historia, es como de usar el cine como que para representar la realidad y no cuestionar qué realidad es esa, o qué es la realidad, quién está diciendo que esa es la realidad, y esa es la sensación de estar en el mundo, como si fuera igual a todos, ¿no? Entonces, pero está conectado con las escuelas, elecciones estéticas, ¿no? No es desconectado. Entonces, claro, quería hablar de alguna forma de mi percepción de estar en el mundo como una mujer, mi experiencia fragmentada, y sí, soy una mujer blanca, blanca, y que consigo habitar algunos mundos, pero al mismo tiempo cuestionar qué es eso, qué es ese modelo que ya, para mí, ya acabó, y seguimos así como agarrando, el mundo se terminó y seguimos como fingiendo que no, y acá eso es súper, súper fuerte, en esos años que políticamente ha cambiado, no sé si cambiara la palabra, pero se han revelado muy claro los problemas que tenemos, eso es muy claro, como la gente, o sea, como la gente está, como estamos discutiendo en Brasil, si la tierra es plana, y si de hecho el COVID existe, ¿sabes? Como hay gente que dice, no existe, no existe, no existe, voy para la calle porque no existe, y entonces es un debate sobre el estatus de realidad, un poco, entonces creo que la película intenta, intentaba, colocar tensión en eso, en ese procedimiento de no entrar en conflicto, con lo que se está viviendo, con sus propios sentimientos, con qué es el mundo afuera de las casas, y también con qué puede ser el cine, de alguna forma. Y sobre tu título, la palabra que has elegido para intitular tu película, ¿nos podrías dar algunas llaves para tener así un acceso privilegiado a la película? Sí, no, me río porque nunca conseguí traducir, entonces sigue siendo la palabra en portugués, y la verdad es que quizás un día voy a tener que traducirlo, pero no puedo hasta ahora. Es que desterro, en español es más sencillo, porque es como no tener tierra, ¿no? Pero, o sea, estás desterrado, de ese sin, ¿no? sin tierra. Entonces, pero eso en portugués es algo material, como estar sin tierra, pero también un sentimiento de no tener como suelo, no tener donde pisar, donde poner los pies. Y creo que es eso un poco, como que si cuestionas la realidad o la idea o la estructura, como o si sueltas esto, ¿qué sobra, no? ¿Qué es que sobra? O sea, ¿qué ahora? ¿Qué es que resta? Claro, después vamos a hablar de construir otras cosas, pero creo que la película, bueno, como se acaba, está claro, ¿no? Está hablando de destruir un poco eso que ya no existe, o sea, que existe solo como un entendimiento de una idea de algo, de mundo. Entonces, un poco eso. Creo que también pensar qué puede ser el sentimiento de no tener a dónde regresar o volver, ¿no? Que no existe, que olvidemos esa idea también católica de origen, de, que no sé, no es solo católica, ¿no? Es más antiguo, pero estamos apegados a idea de origen, de familia, que ese sexo no existe, que podemos ser, que, y claro, no estoy diciendo que es súper sencillo y leviano, ¿no? La película no es muy leviana, pero creo que de ahí, como que, y también ese marco de ser una palabra que habla de algo material, o sea, algo físico, orgánico, y algo que es un sentimiento al mismo tiempo, ¿no? Puede ser, creo que es, por eso no consigo traducir todavía. Porque ya una vez traducieron para inglés como exilio, pero no es sobre, es como no tener, la idea, la clave de no tener para dónde regresar es importante, ¿no? Es que te vas si piensas que puedes volver un día. Bueno, muchas gracias, Mara Kirara, por el tiempo que nos has ofrecido, y, bueno, te deseo buena continuación, te agradezco por tu película, muchas gracias por ofrecernos estas dos horas de poesía y de reflexión sobre el destero, y, bueno, te deseo lo mejor, y espero que nos vamos a poder ver y que tu película será distribuida en Francia. Y, bueno, tengo que agradecer al Festival de Toulouse, a vos, pero a todos, el Festival de Toulouse y todo el equipo que es buenísimo, vía online e intentando ahí, ¿no? creo, reformularse, pero es un festival que fui con Julia en la época de su película y que me encanta y es triste y es triste que no pueda estar ahí porque es una ciudad increíble, el festival es súper acogedor, lo que no es siempre del estatuto de los festivales, y, pero bueno, estamos como podemos, ¿no? y para mí es súper, 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 súper feliz que está en el festival y está en esta charla y, bueno, espero que la película tenga sus caminos por ahí y, sí, quizás un día estaremos en vida materialmente juntos. Gracias. Gracias a ti y gracias por estas palabras sobre nuestro festival. Gracias. 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 Gracias.